Soy responsable de B2B en un e-commerce de alimentación y desde luego no concibo mi negocio sin el uso de un CRM. Es particularmente importante tanto para el área en la que yo trabajo, B2B, como para otra área de mi negocio como es el B2C. Un CRM no es solamente un software o no lo entiendo como un software, para mí es una forma de gestionar tu negocio. Con un CRM podemos optimizar los procesos de venta, podemos utilizarlo como un recopilador de datos de nuestros clientes que esos datos los podemos usar posteriormente para mejorar la eficacia y la comunicación con ellos. Es una excelente manera de fidelizarlos que como sabemos a fecha de hoy es infinitamente más rentable que captar clientes nuevos. ¿Qué tiene que tener ese CRM obligatoriamente para que sea interesante y viable para mi negocio? Pues cuatro puntos principales, que sea sencillo, usable y que la integración no se convierta en un quebradero de cabeza. Que esa integración la podamos realizar con otras herramientas que utilicemos en la empresa. Desde luego que nos facilite la vida indudablemente, que si incorporamos herramientas nuevas es para agilizar los procesos y no para enlentecerlos. Y por supuesto creo que es importante la manera en la que aseguren los datos. Es decir, estamos trabajando con muchos datos cloud y el tema de la seguridad es de vital importancia.